Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión en NCTV hemos querido hacer una entrevista sobre una cuestión de actualidad que nunca debe de perder su relevancia para todos aquellos que defendemos los principios no negociables tal y como los defendió Benedicto XVI, actuando también en conformidad, obviamente, con la ley divina. Hablamos del derecho a la vida. No se trata de una noticia estrictamente navarra o hispana, pero en estas cuestiones no importa donde radique el problema, sino que no se dé en ninguna parte del orbe. Y concretamente nos vamos a centrar en la República Dominicana, donde al parecer, por desgracia, las hordas feministas con sus respectivas redes de apoyos supranacionales han intentado imponer legalmente el exterminio que conocemos como aborto. Para conocer más detalles sobre la ley que se proponía y la actual situación en el país, hemos querido invitar a una personalidad de referencia en la batalla cultural en ese país hermano, en el sentido hispano, del Caribe. Esta persona es Juan Polanco, presidente del Instituto LIFA, un centro de estudios libera al conservador de ese país hermano. Bienvenido, Juan. Gracias, Ángel. Para mí es un placer compartir contigo en el día de hoy, en esta ocasión. Te debía ya hacer un tipecito este espacio, ¿no? Pero por asuntos personales, laborales, de tiempo, no habíamos podido coincidir. Y nada, lo que nos une en el día de hoy no solo es sobre el tema Pro Vida, sino que tú como español y yo como dominicano, hay un enlace histórico que nos conecta a ambos países, porque recuerda que esta isla donde yo vivo fue la primera isla descubierta por España, donde se creó la primera ciudad en el Nuevo Mundo, la isla donde se creó la primera universidad por España, por los francicanos, dominicos, en el siglo XVI. Pero bueno, lo que nos llama en el día de hoy es hablar sobre el tema de la vida, un tema que se ha discutido no solo en República Dominicana y en los países de América Latina, sino también en el mundo. Vemos cómo Polonia prohíbe totalmente el aborto y vuelve a sus orígenes católicos, sus principios bíblicos. Y nada, tú como dices, es un derecho absoluto, es un derecho inalineable, es un derecho que no cambia. Y esto no es un tema de nacionalidades, por eso tú, Agustín, y otros referentes de habla hispana, yo, Horacio, un sin nombre de jóvenes, le preocupa la vida, no solo de la República Dominicana, sino de nuestros países, porque una vida vale igual. Efectivamente, como se ha dicho, las amenazas al derecho a la vida preocupan allá donde se ven, porque aquí la cuestión no es que unos humanos valgan más que otros, todos los humanos son iguales en dignidad, y eso implica no hacer distinciones, tanto en si ha nacido o no, como tampoco entre naciones. A ver, no podemos negar que haya diferencias culturales entre los distintos territorios del orbe, así como semejanzas entre otros, en base a las cuales se pueden dar ciertas relaciones de proximidad, en la universalidad, en ese principio de comunidad cristiana, tal y como lo definía don Álvaro Doros, aparte de que, como digo, Dios nos crea a todos iguales en dignidad. Dicho esto, quisiera que nos explicase cuál es la situación legislativa en cuanto a protección del nazi turus, perdón, del nazi turus en la República Dominicana. Sí, gracias Ángel. Mira, para ponerte en contexto sobre lo que está pasando en la República Dominicana, es que primero tenemos un código penal, que data desde el año 1884. Un código penal que no contiene tipificados muchos delitos, por consiguiente no puede ser, o sea, no merece una pena, una condena como se merece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ante esta realidad de tener un nuevo código penal, que penalice el aborto, ¿qué pasa? Que las feministas y los pro-abortos han aprovechado este momento para, o sea, para despenalizar el aborto por tres causales en este nuevo código penal. No es un intento del momento, es un intento desde el año 2014, con el pasado presidente Danilo Medina, cuando se promovió el nuevo código penal, él hizo observaciones desde el Poder Ejecutivo y lo envió nueva vez al Congreso Nacional para que tomaran en cuenta la despenalización del aborto por tres causales, dígase, peligro de la madre, incompatibilidad del feto, fuera de la vida uterina, y cuando hay una violación o incesto. ¿Y qué pasa? O sea, todos sabemos muy bien que el aborto por tres causales abre brechas, abre una puerta hacia el aborto libre. Todos los países del mundo han comenzado de esta forma. Claro que hay excepciones, como Rusia en el año 1920, que legaliza el aborto sin importar las circunstancias, condiciones. Pero los países como España, Argentina y otros han comenzado a legislar en primera instancia del aborto por tres causales. Vemos el caso de Argentina, que tenía aborto legalizado por tres causales desde hace muchísimo tiempo, y las estadísticas nos indican que un 99% del aborto que ocurría en Argentina eran abortos libres, es decir, fuera de las tres causales. Y vemos cómo el 30 de diciembre del año pasado finalmente se legaliza el aborto libre en Argentina. En la República Dominicana, claro está, hay mucho financiamiento para promover lo que es la agenda abortista, que luego lo podemos detallar a continuación. Pero ¿qué pasa? Otro hecho importante que debo decirte es que producto de la pandemia tenemos un nuevo gobierno, un nuevo presidente, un nuevo partido que mantiene la posición oficial a favor de las tres causales. Pero el presidente actual de la República Dominicana, o sea, su posición es a favor de las tres causales. Pero ¿qué pasa? O sea, el contexto político, la realidad política, y es que las ideas políticas en el territorio dominicano no están tan marcadas. Esas distinciones entre izquierda versus derecha, esas distinciones entre pro vida y pro aborto, no están tan profundos, no están tan metidos en la sociedad dominicana. Yo le puedo decir a mi abuelo que soy pro vida y no lo va a entender. Una persona le puede decir a alguien que soy pro aborto y probablemente no lo entienda. Es decir, tenemos una carencia en cuanto a las ideas políticas o en cuanto al debate político. Por eso vas a ver personas que son conservadores en partidos de izquierda, podrás ver personas progresistas en partidos de derecha. Por eso en procesos electorales vemos partidos que son de derecha aliándose con partidos de izquierda. Y eso es una realidad que tenemos que detallarla bien claro antes de continuar profundamente con el tema del aborto, con el tema de la vida. ¿Qué pasa? El partido de gobierno actual es un partido de centro izquierda, así como el partido que gobernó anteriormente, gobernó de manera continua por 16 años. Otro partido de centro izquierda. Tenemos ahora la posición oficial, sí, a favor de las tres causales. El presidente lo cree igual. Pero ¿qué pasa? La mayoría de legisladores que son de ese partido no están a favor del aborto. Entonces, aquí vemos un balance en el Congreso Nacional que es difícil de asimilar. Por eso el presidente públicamente dijo que él no puede o sea, que él no puede influir en las decisiones finales de los legisladores porque hay una libertad de conciencia. O sea, esa posición oficial del partido, esa posición oficial del presidente, la quieren tomar precisamente las feministas y los pro-abortos. Es decir, que haya un mandato imperativo desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Antes exigían una clara distinción de los tres poderes del Estado y hoy en día exigen el Poder Ejecutivo que se inmiscuye en la bienvencia sobre el Poder Legislativo. Qué paradójico todo esto. Pero por la dicha de Dios y realmente porque el pueblo dominicano es muy conservador, muy religioso, hoy en día tenemos mayoría en el Congreso Nacional. ¿Y qué pasa? que hasta el momento tenemos aproximadamente 130 legisladores que están a favor de la vida. Eso es una mayoría abrumadora. En la Cámara de Diputados tenemos 192 diputados y en la Cámara del Senado 32 senadores. Si te estoy diciendo que tenemos 130 legisladores contabilizados debidamente que son prohibidas totalmente, o sea, te estoy diciendo con esto que hay una mayoría absoluta, una mayoría abrumadora. Hay otros legisladores que son ambiguos, pero que a final de cuentas cuando vean que la mayoría de la población se sienta más identificado con el tema prohibida finalmente van a votar a favor de la vida. ¿Qué pasa? Que cuando se discute este tema en el nuevo Código Penal hay una comisión que tiene la total competencia de la facultad para estudiar este tema. dígase Comisión de Justicia la Comisión de Justicia encargada de estudiar el nuevo proyecto penal el nuevo Código Penal ha emitido un informe final diciendo que van a sacar el tema de las tres causales del nuevo Código Penal y ese nuevo Código Penal que se va a discutir en la Cámara de Diputados mantendrá totalmente penalizado el aborto. Esto es una victoria rotunda, una victoria evidente para el Movimiento Pro Vida de la República Dominicana y básicamente de entrada esto es lo que te puedo decir. Podemos entender que hay una pese a esas carencias de finuras de detalles en categorizaciones de posturas que puedan marcar debates y que se puede decir que aún se mantiene una unidad de criterio que va a favor de la vida por cuanto en el país habría una amplia mayoría sociológica de personas contrarias a la cultura de la muerte y que ésta se vería reflejada en la capa de la soberanía política por cuanto una mayoría ha tumbado ese proyecto de legislación favorable a las tres causales también conocidos como supuestos en países como España. Esta precisión es un poco tonta pero el oyente español peninsular está más acostumbrado a hablar de supuestos que de causales y no es que te quiera corregir simplemente una precisión para que para que la clare por lo tanto tranquilidad en ese sentido dicho esto me gustaría que nos hablase de la reciente visita de Agustín Laje que casualmente es una de las personas que has mencionado recientemente y que es junto a su fundación y otras personas de la misma un gran referente de la batalla cultural en Hispanoamérica aparte del sector de la derecha dura derecha libertaria o conservadorismo libertario como lo queríamos llamar su visita ha causado cierta repercusión en los medios y en la lista de tendencias de las redes sociales no obstante quisiera que nos dieras más detalles sobre esta visita pero no a modo de tratarlo como un cotilleo sobre su persona sino por el hecho de que una persona tan importante y tan activa en la batalla optase por hacer un viaje de determinados kilómetros bastante que eran bastantes a un país hermano para hacer todo lo posible en defensa de la dignidad humana sí totalmente ángel y mira primero comienzo a aclarar que o sea una de las grandes mentiras que se ha dicho sobre la visita de Agustín Laje es que la iglesia católica la iglesia evangélica que lo trae que es financiado por la iglesia dominicana cosa que no es cierta Agustín Laje ya ha venido al país tres veces de la tercera ocasión que empieza aterra dominicana y te puedo decir con total transparencia con tal seguridad que cada vez que la ha venido lo han traído las mujeres dominicanas las mujeres hay un foro de mujeres en defensa de la vida de la familia que en esta ocasión sirvió como anfitrión oficial de la visita de Agustín Laje y como bien tú dices la visita ha causado un revuelo en este país precisamente porque se han desmentido muchísimas falacias muchísimas mentiras sobre el aborto y si se criticó los pro-aborto las feministas criticaron el hecho de que como es que un argentino puede venir a tierra dominicana a tratar de imponernos su misión a lo que el AGE responde que precisamente como argentino hace una advertencia a este país a los legisladores de como se ha instalado la cultura de la muerte en ese país suramericano y eso puede ser un perfecto ejemplo porque como dije inicialmente anteriormente que Argentina recién legaliza el aborto libre el 30 de diciembre del año pasado pero que antes venían empujando por el aborto por tres causales luego pasaron a siete causales o sea que nos vino a decir realmente que o sea que hay que tomar en cuenta hay que tener o sea en consideración los intentos ¿no? de legalizar el aborto por tres causales porque puede llevarnos hacia otro nivel y claro clave está lo acusaron de injerencista y que como un hombre puede hablar sobre el tema del aborto que es un tema que solo le completa a la mujer pero recientemente el grupo que lidera la campaña abortista en este país trajo a Noam Chomsky un izquierdista ante el sistema de Estados Unidos y que por supuesto es hombre y que fue un fracaso rotundo porque no llegó ni siquiera a 300 espectadores en vivo un hombre de tal talla intelectual a nivel internacional pero la AGE en un debate que tuvo aquí con una plataforma urbana una plataforma que tiene un impacto total en las personas de clase baja en este país tuvo más de un millón de visualizaciones ahí tú puedes evidenciar el hecho o sea el gran impacto que tuvo la visita de Agustin Laje en tierra dominicana y nada que te digo fue una visita exitosa tuve la oportunidad de compartir varios días con él pero más que todo o sea anteriormente el AGE había venido al país a dar muchas conferencias a dar muchos cursos talleres de formación en cuanto a la batalla cultural en cuanto a la argumentación de ideas debates filosóficos y todo lo demás pero en esta visita fue todo lo contrario fue algo o sea de mucha participación en los medios de comunicación y que te digo AGE los medios de comunicación de la República Americana mayoría son progresistas mayoría no tenemos esa gran representación de ideas conservadoras de ideas liberales o ideas en defensa de la vida solamente además que se han desmentido muchísimas cosas porque o sea hay una investigadora de la ONU que dijo que en la República Americana hay más de 100 mil abortos clandestinos o sea aquí vemos cómo inflan las cifras y así ha pasado en otros países como Argentina como Uruguay donde se han presentado cifras que no son tan reales y cuando tú vas a equilibrar la cosa con el número de mujeres embarazadas por año te darás cuenta o sea que por simple cálculo esos abortos no representan una realidad y mira qué pasa precisamente con el tema del código penal y que también se ha discutido una nueva ley especial sobre el aborto es decir que esa ha sido una de las propuestas precisamente del presidente de la Comisión de Justicia que a pesar de rendir un informe penalizando el aborto y que él está a favor del aborto contra causales él ha dicho que lo más viable para el pueblo americano es tener un aborto un código penal que penalice el aborto y que la despenalización del aborto sea tratado una nueva ley especial y qué nos dice precisamente esa nueva ley especial sobre el aborto que en el artículo 7 numeral 2 un aborto debe ser despenalizado siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y aquí es que o sea aquí precisamente nosotros nos nos detenemos qué es una anomalía grave bajo qué parámetros podemos decir que un feto contiene en sí mismo una anomalía gravísima por ejemplo y o sea bajo qué parámetros establecemos todo esto y vemos países precisamente de Europa como Irlandia como España donde catalogan a una persona con síndrome de Down como una como una gravísima anomalía cromosómica por eso traigo a relucir aquí en este espacio que España por ejemplo para la década de 1970 tenía aproximadamente 300 mil niños con síndrome de Down en la fecha solo tendría 35 mil vemos cómo o sea según estas mismas proyecciones España para el año 2050 no tendría un solo niño con síndrome de Down precisamente porque colocan a los niños con síndrome de Down en ese país como si fuese un asunto ya determinante para que el niño pierda su vida o sea por ejemplo ahí está Belén Santa Cruz que es presidente de la de la sesión de ecografía de la sociedad española de ginecología que dice que más del 90% del embarazo del embarazo con diagnóstico de síndrome de Down termina en aborto lo mismo vemos en en Irlandia que la probabilidad de que una persona con síndrome de Down nazca es de un 0.006% 4 de cada 5 mujeres en Irlandia o sea realiza un estudio prenatal para saber si un feto viene con una grave anomalía y que finalmente o sea termina en aborto más de un 99% para no decir la totalidad o sea lo que te digo es eso bajo qué concepto bajo qué parámetro vamos a determinar que un feto venga con una anomalía gravísima y esos son los intentos que se pretenden instalar o sea se pretende instalar la cultura de la muerte en este país y precisamente desde organismos internacionales porque esta ley no fue diseñada por los dominicanos esta ley es una copia total de lo que se ha hecho en otros países y esto es totalmente grave y finalmente en conclusión sobre este tema la visita del Aje sí ha causado un impacto positivo diría yo precisamente para el movimiento prohibido dominicano porque se ha fortalecido más que nunca la mayor evidencia Ángel fue la caravana del sábado 27 de marzo donde pudimos reunir más de 2.500 vehículos en esa caravana y te puedo decir con claridad que cada vehículo tenía más de 5 personas 3, 5 hasta 10, 15 personas por una guagua por un vehículo o sea que demostramos realmente que la República Dominicana en su mayoría es prohibida Justamente te íbamos a preguntar sobre la marcha pero ya te has adelantado sobre la misma por lo tanto no sé si eso es todo lo que tienes que decir o podrías dar macetate sobre la misma ya que esta exhibición de músculo sociológica en defensa de la santidad de la vida humana es de bastante interés y es que en España nos interesaría volver a tener una masa provida muy despierta y algunos estamos muy preocupados porque la cultura de la muerte sigue avanzando en la víspera del día de San José se legalizó el exterminio eutanásico el aborto es legalidad en base a una ley de plazos ahora ha tocado con la eutanasia si en algunas regiones se atendían la muerte digna y lo próximo igual es realizar el infanticidio cualquier desgracia es probable aunque nuestro deber es mantener la esperanza desde un prisma cristiano y llamar a la movilización no solo para frenar el proceso sino para revertirlo y estar convencido de que no hay ninguna razón para apoyar el aborto o la eutanasia igual que tampoco las hay para aplaudir el holodomor la masacre de Paracuelos o el holocausto hablamos de genocidios de la revolución en sus distintas etapas y por distintas modalidades y las últimas fases revolucionarias cuarta y quinta nueve izquierdas si acuñamos también el término del libro de Laje Márquez no es menos lesiva no es menos criminal cambia su forma cambia su discurso pero sus principios de base son los mismos exacto ese libro un libro muy recomendable para todos los oyentes por cierto por lo cual también aprovecho para recomendar otro libro de César Vidal que es este El pecado de Sodoma y de la idea de género y crisis y también hay otro libro Un mundo que cambia que lo estoy leyendo recién que son libros determinantes para dar la batalla cultural en este contexto pues muchísimas gracias por la recomendación y tomamos nota de la misma dicho esto a no ser que quisieras añadir alguna que otra consideración pues sería todo en principio por cuanto el objeto de la entrevista ha sido conocer un poco más a fondo la situación legal del nacituro en la República Dominicana el estado de la movilización privada perdón provida y las distintas reacciones que han intentado desde una capa y otra frenar este proceso de exterminio Sí, mira Ángel respecto a la movilización provida que tuvimos recientemente fue un trabajo en conjunto de una coalición provida fue un momento maravilloso porque muchas organizaciones providas se unieron precisamente para esa gran caravana que terminó básicamente en una o sea como en una parada porque el objetivo era que la caravana no tuviese fin pero al final de cuentas todo el mundo decidió pararse frente al Congreso Nacional que es donde se está librando la batalla legal precisamente de muchos legisladores que están a favor de la vida y otros legisladores a favor de la cultura de la muerte y o sea tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica se unió para este gran momento y o sea básicamente hemos dejado todas las diferencias doctrinales respecto al tema de la Biblia el tema de la creencia religiosa y todo lo demás sino que unimos este elemento en común que es la defensa de la vida muchos comunicadores dieron cobertura de todo esto ya los medios de comunicación tuvieron que admitir realmente que una gran mayoría de la población dominicana está a favor de la vida porque antes decían decenas o cientos de personas pero demostramos en esta ocasión que éramos miles y otros más que no pudieron participar precisamente por trabajo o por estudio o lo que fuese no solo se hizo una gran caravana en la capital del país también se realizó en otras ciudades de la República Americana una manifestación a favor de la vida y que te digo ha sido un momento que ha avivado realmente que ha levantado el movimiento por vida lo ha fortalecido bastante y simplemente quedan muchos trabajos en conjunto que hacer y tú bien dijiste que la cultura por vida no solo debe tratarse en el tema del aborto debe ir más allá con el tema de la eutanasia por ejemplo y o sea la cultura por vida tampoco depende de nadie en particular la cultura por vida es mucho más amplio la cultura por vida es ser consecuente y hacer todo lo posible cada cual como mejor pueda para dejar claro que hablamos de algo a defender desde la fecundación hasta la muerte natural por lo cuanto igual que condenamos el genocidio en general reprobemos el aborto reprobemos la eutanasia reprobemos la pena de muerte y luego reprobemos también cualquier otra clase de menoscabo que pueda haber contra la dignidad humana el suicidio también hay que reprobarlo se puede decir es que uno es libre para poner fin a su vida cuando una persona busca suicidarse con todo mi respeto sus facultades mentales no se encuentran en buen estado en ese momento es la que esa persona puede encontrarse con alguna crisis de ansiedad o depresión siendo nuestro deber no solo desde el ámbito clínico ayudar a la persona por cuanto estamos amados ayudar al prójimo y esta cuestión en efecto no es una cuestión religiosa hay muchas personas que pueden no ser creyentes o pasar de la religión aunque luego no tengan ninguna clase de dirigerancia pero entienden que no hay ningún motivo para exterminar a ningún ser humano en cambio hay por otro lado por desgracia católicos progres y personas que pretenden colaborar con la infiltración revolucionaria en los ambientes católicos y eclesiales pero no me voy a enredar en eso simplemente a decir que se puede llegar a muchas conclusiones sin necesidad de ser servientemente creyente sí, sí totalmente de acuerdo contigo y con esto ya pues podríamos cerrar la entrevista agradeciéndote tu disposición para explicarnos todo esto tanto a título personal como en representación de Navarra España Confidencial quedamos a disposición para lo que podáis necesitar estamos abiertos a cualquier clase de colaboración habiendo de saber que esta es vuestra casa y que estaremos encantados de que podáis participar en un futuro en cualquier cuestión que fuera a menestir de verdad Ángel Manuel muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir contigo y los demás chicos espero de verdad que haya sido un diálogo fructífero y que impacte a muchos jóvenes por vida y nada simplemente exhortar a cada quien o sea a cada persona que vaya a ver este encuentro que se sienta identificado con esto que haga activismo que impacte en los medios que impacte en las redes sociales la opinión pública y todo lo demás porque o sea la causa por vida es una causa que requiere de responsabilidad que requiere de honestidad sobre todo y finalmente es la causa más bonita de la humanidad efectivamente se requiere honestidad y por supuesto mucho coraje y mucha determinación yo también me sumo a tu llamamiento de hacer un llamamiento a todo a todo el que pueda a dar la batalla en los distintos frentes grosso modo tanto el virtual como el físico para combatir lo que insistiendo nuevamente sin pelos en la lengua es un genocidio todo nuestro apoyo desde la España peninsular y demos un sí irrevocable e indudable a la vida gracias de nuevo y un fuerte abrazo gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video